López Obrador y Claudia Sheinbaum ya tienen diseñada la estrategia legal y pacífica para contener a los manifestantes, a los infiltrados en la marcha del 2 de octubre. Pero antes de arrancar te recuerdo que ya están disponibles los nuevos diseños de Mecanso Ganso y también su playera, ¿no? Puedes comprarlas en la tienda oficial de Chapucero, en la descripción del video y aquí abajo te dejo el enlace. Dice, abogado del Ayuntamiento de Frontera Coahuila amenaza con ejercer acciones legales contra quienes hablen mal del alcalde priista Lencho Siller. Órale, vamos a escuchar. No se puede permitir bajo ninguna circunstancia que ninguna persona, ningún ciudadano hable mal de nuestra investidura que es el alcalde y mucho menos de nosotros porque somos un equipo de trabajo. Entonces, la persona que nos percatemos que está haciendo manifestaciones falsas, que está declarando ante Facebook, Twitter, cualquier medio electrónico desprestigiando a este ayuntamiento, a este municipio y sobre todo a nuestro alcalde, se tomarán las medidas legales y los recursos legales pertinentes y se va a actuar conforme a derecho en contra de todos y cada una de las personas. que sigamos... ¡Muy bien! ¡Excelente! Hay que defender la libertad de expresión... ¿Qué? Que no defender la libertad de expresión. Es al contrario, un ataque, un autoritarismo. Es al contrario, amenazar a incluso personas ciudadanas que por expresarse en Facebook, expresarse en alguna red social de que están haciendo las cosas mal, ¿Los pueden encarcelar? ¡Ah! Pues ese es... Ese es el verdadero conservadorismo. Y es muy importante, además, que es un priista, ¿no? En Coahuila, que gobierna el PRI. Este tipo de cosas son las por las que la gente sigue votando para correrlos. Uno es un traidor a su patria. Y ponen a Arturo Isla, este personaje ambientalista, activista que se ha lanzado contra el Tren Maya y ponen a Juan Guaidó. La verdad es que... ¿Quién sabe? ¡Qué malvados son! ¡Ojo! La gran mayoría de las feminazis, que son las mujeres estas que acaban con todo este tipo de violencia, no son mexicanas. Son mujeres de Sudamérica, Francia, USA y algunos otros países. Lo mismo se les ve en Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Brasil, Francia, Canadá. Es un grupo de choque internacional usado por Soros para desestabilizar países. Y puede ser, ¿eh? La verdad es que no podríamos negarlo. Que haya también una especie de turismo de choque. Y es que fíjense que la otra vez vi, este... Me pasaron una página de internet de una empresa, que escuchen bien ustedes, se dedica a vender manifestaciones, se dedica a vender protestas. O sea, si tú quieres protestar, pero no tienes la gente, buscas a esta empresa y le dices eso es que quiero protestar, ¿en contra de quién? En contra del Tren Maya, por ejemplo. ¡Ah, no hay problema! ¿Cuántos manifestantes quieres? No, yo creo que como unos mil. Perfecto. ¿Qué quieres que hagan? No quiero que me vitoreen, no quiero que sean violentos. Órale, muy bien. No, está tal, tal, pásame, transfíreme y ahí están. O sea, esto ya está legalizado, es un negocio incluso hasta cotizado en la bolsa. Allá en el Wall Street. Entonces, este turismo de choque o de porros, por así decirlo, ¡claro que existe! ¡Claro que existe! Grupos se contratan para hacer estas cosas violentas, grupos de otras partes del mundo. Esa es una buena nota. La Unidad de Inteligencia Financiera detecta posible lavado de dinero en el fútbol mexicano. Esto que todo el mundo sabe que existe, pero que nadie se atreve a entrarle, por primera vez está siendo investigado. Lavado de dinero, mafias arregladas, contrabando y una serie de cosas que se registran en el máximo deporte mexicano, en el fútbol mexicano. Apuestas ilegales, bueno, no puedo decir. Entonces, ahora, pues se investiga esto. Además que, ojo, todos los futbolistas después son grandes evasores fiscales. Además, todos los atletas de alto rendimiento, todos los atletas profesionales, ¡no pagan impuestos! Son un poco como los actores, ¿no? Por el hecho de llevarse con los presidentes y los políticos, finalmente lo que querían era que no pagaran impuestos. Entonces, también hay de una lana. Si el jefe Diego se le está cobrando los mil millones de pesos que dio en el predial, lo cual hizo muy bien, pues, ¿por qué los demás no? A los deportistas, a los futbolistas, a los artistas, ¡cóbranles también! Lana tienen y les sobra. O sea, honestamente, como el jefe Diego Diego, tiene y les sobra, ¡cóbranle! Si van a ser misericordiosos el SAT, bueno, que sea con los más fregados, con la clase media, con el dentista, con el que tiene hoy una tienda, con el profesionista, con el arquitecto, ¡está bien! Pero a estos, estos tienen lana. A estos, ni perdón ni olvido, y a estas todas las multas y recargos sin condonación. No le hagas el juego a los conservadores. Este 2 de octubre conmemoremos sin violencia. Y es que sí es un nuevo llamado. Porque todo el mundo tiene claro que en el 2 de octubre va a ser una gran marcha, como todos los años. El 2 de octubre no se olvida. Pero también hemos tenido claro que como se han infiltrado, entonces realmente el 2 de octubre es un espacio idóneo para infiltración y para generar todavía más caos en la Ciudad de México. O cuando menos, que se infiltren estos grupos. Entonces ya hay llamados en todos lados de los propios organizadores estudiantiles, ex estudiantes de Tlaterolco, de que vayan así, pero no estén encapuchados. Porque eso es finalmente lo que cuenta. Así que el que vaya encapuchado, lo cierto es que debe ser marginado y contenido. Marginado y contenido. Punto. Y que la marcha, si no están encapuchados, pues que caminen. Porque no sean cobardes. Cuando menos, si van a hacer desostros, muestren su cara. No sean cobardes. Esto ha jovenado mucha conmoción desde que se empezó a tener claro. Que Rafael Moreno Valle y Marta Erika Alonso murieron supuestamente 3 horas después del impacto, según las actas de defunción. Que hay varias horas de muerte distintas. En los documentos se asentó como hora de muerte de Moreno Valle y Marta Erika Alonso a las 5.45 de la tarde, y no a las 2.40, que fue la hora que se informó de manera oficial se estrelló la aeronave. Puede ser muchas cosas, ¿no? Pero genera mucha especulación. Puede ser que, bueno, finalmente, aunque se estrelló a las 2.40, ¿no? Pues de todos modos los cuerpos de emergencia no llegan tan rápido. Pero, si se llevó un rato y toda la cosa, puede ser que igual estuvieran vivos en aquel momento. Puede ser, puede ser, puede ser, o puede ser esto, también la prueba, evidencia, de que, pues hay algo bastante extraño, sospechoso, todavía detrás de la muerte, sin aclarar de los Moreno Valle. Y la verdad es que no se ha aclarado. Todavía no sabemos los resultados de la investigación. AMLO. Pedimos que nos ayuden a que no se afecten comercios, que no haya violencia, que se acude al patrimonio histórico, que se actúe como en su momento lo hizo Gandhi, Mandela y Martin Luther King. Y si se infiltran provocadores, los aíslen y los mantengan separados. Un poco lo que les estaba comentando. Y creo que es claro, los infiltrados van a estar encapuchados. Es que el gobierno de la Ciudad de México, pues sí, aplica un poco de fuerza contra ellos. Los aíslen, antes de que arranque la marcha. Porque todos ellos empiezan a estar acá y después los aíslen y ya, eso es todo. No va a pasar nada. No hay un problema con un poquito de dureza. No va a pasar nada. También creo que aquí hay mucho susto, mucho trauma. Pero no, no va a pasar nada. Shane Van anuncia un cinturón de paz para marcha del 2 de octubre. Ya empezamos a ver la nueva estrategia. Aislamientos, contención, infiltrados. Obviamente también va a haber estrategias para romper esta contención. Pero lo cierto es que de una manera inteligente, finalmente descabezas al cabecilla. Vas a dar ante uno que otro. Hay muchas formas de hacer. La verdad es que hay mucha literatura y estrategias. Porque esto de las manifestaciones, claro que no es algo que solo sea en México, sino que sea en todo el mundo. Ahí está igual. Lanzan campaña para no cubrirse el rostro y no generar violencia en la marcha por el 2 de octubre. Muy importante. Eso me acuerda mucho, repito, a lo que pasó cuando fue la marcha contra los jueces. También ahí, ¿no? Se animó y se avisó y se anunció que no se iban a permitir que entraran a la marcha encapuchados. Que no se iban a permitir. Y entonces no llegaron encapuchados. A pesar de que era una marcha que era potencialmente infiltrada. Y a pesar de que los medios están pendientes para ver si es cierto que iban a haber violencia o no. No pasó nada. La propia gente lo desactivó. La propia, el propio, pues, manifestante que sabe que tiene derecho a manifestarse, pero no a una violencia irracional. Lo desactivó. Se puede. Se puede. Veintiséis años sin pagar el predial. Diego Fernández Ceballos debe novecientos, no, más de novecientos millones de pesos. ¿Qué ha pasado con este caso? Bueno, no lo ha negado. Diego Fernández acepta que no ha pagado. Dos, que ya empezó a negociar con el ayuntamiento, el alcalde, que si pagan la mitad o diez por ciento de esto, la verdad es que se va a rellenar. Porque el presupuesto animal de la alcaldía, no sé cómo se llama este, este, en Querétaro, es muy pequeña, es como de cien millones de pesos. Entonces, obviamente, novecientos millones de pesos, se imaginen, se va a poder hacer un mundo de obras. Este, y bueno, Diego Fernández está negociando para, para pagar la deuda. Hay, y dice, tiene razón el alcalde, siempre hay programas de condenar al cien por ciento de las multas y recargos si me pagas. Puede haber un plan de pagos, bueno, no te va a pagar todo un jalón, sino te va a pagar en, no sé, doce mensualidades o lo que quieran ustedes si manden. Pero el hecho es que se va a pagar. Aquí, sin embargo, es interesante este caso de Diego Fernández Ceballos. Porque así como él, hay cientos o miles de corruptos en todo el país. Y los ayuntamientos, el predial es el dinero que se les quedan a ellos. Deben hacer lo mismo que Diego Fernández. Deben revisar de los grandes intereses económicos, empresarios, en cada parte del país. Redar una revisada de cuántos años no han pagado los ultra ricos, los empresarios, los políticos de sus propiedades. Y decirles, brother, exhibirlos públicamente y decirles, ¿sabes qué? O pagas o te embargo. Ya baste privilegios también. Aquí los ayuntamientos pueden recibir una inyección extraordinaria de recursos únicamente cobrando el predial. No tiene caso, porque muchos alcaldes lo que hacen es subir el predial que afectan a los más pobres y a los más cumplidos. Mejor no lo suban y vayan por los peces gordos. Este alcalde va a tener 10 veces su presupuesto anual. Quebrándole a Diego Fernández Ceballos. ¿No? Y ya Diego lo aceptó. Dijo que sí, es cierto. Se está haciendo güey, pero lo aceptó. O si no, embarganle la propiedad. Ahí está la ley de extensión de dominio. También puede aplicarse igual también. Embárguenle y remátenlo. Tienen ese derecho. Esta es muy buena. Paga el predial. Oblígame. Este es un grandioso meme. Esta es una nota que va a impactar a Luis Videgaray. Vale la pena reseñarla. Y es que efectivamente ya han detectado desvíos de consulados. Y en el periodo de Luis Videgaray. Desvío y lava dinero en consulados. Entonces, yo estoy seguro que esto que está sucediendo. Se ya empezaron a cuadrar los desvíos internacionales de los Soya, de Rosario Robles, de Peña Nieto y de otros que utilizaron esquemas internacionales de lava dinero. Y han empezado a investigar la rol de Luis Videgaray, que fue canciller y que finalmente fue el que, no dudo, a través también de contactos que obviamente conoció como secretario de Hacienda, fue el gran operador de la estafa maestra internacional, por así decirlo. Entonces, esto va a llevar a Luis Videgaray a ser investigado y a que sus cuentas sean congeladas. Estoy casi seguro, porque los desvíos en consulados es un lugar, obviamente, donde a él le va a hacer. Si quieres anunciar tus productos, servicios, aplicaciones en el canal del Chapucero o el Chapucero USA, envía un WhatsApp a este número telefónico o un correo electrónico a esta dirección.